Hola mis queridos seguidores y televidentes. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de noticias verdad e imparcial más esperado en el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. La actriz Bergüzar Korel, quien continúa su vida en Inglaterra junto a su esposo Alí Tergenk, anunció en su cuenta de redes sociales que Jaatay necesita agua potable. Mientras los nombres famosos de la región continúan compartiendo que la ayuda y el apoyo a las víctimas del terremoto ha comenzado a disminuir, esta vez se ha compartido que hay un problema de agua potable en Jaatay. Nombres famosos, que compartieron sus publicaciones en la cuenta oficial del municipio de Jaatay de que existe una necesidad de agua potable en la región, pidieron a millones de personas que no se olviden de las personas en el área del terremoto al sumergirse en la agenda. Bergüzar Korel fue uno de los nombres que llevó su reacción en su cuenta de Instagram. Korel recordó una vez más que las personas en la zona del terremoto no deben ser olvidadas y utilizó las siguientes expresiones, por favor, no retiremos nuestras manos de la zona del terremoto. La gente grita que se avecina una tormenta la próxima semana en Jaatay. No hay agua. La vivienda y la higiene siguen siendo un gran problema. La gente está tratando de sobrevivir, privada de sus necesidades más simples. Cada una de estas personas tenía una vida hace un mes. Ahora están gritando agua. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chao. Te amamos.